9.40 de la mañana, saludamos ya desde el Parlamento de Cataluña a Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña. Señor Albiol, buenos días, buen día. Hola, buenos días, buen día. ¿Qué tal, cómo está? Porque hay muchas novedades. Me refiero al Parlamento de Cataluña. Ayer la mesa votó a favor de permitir delegar el voto a Toni Comín. ¿Qué le parece? Pues a mí me parece que forma parte del relato que está creando el independentismo en estos últimos meses, un relato de la confusión, pero a la vez me parece que ya es sintomático el hecho de que se esté planteando esa delegación de voto porque nos lleva con toda seguridad, yo estoy convencido a que gracias a esa delegación en las próximas semanas se produzca seguramente una primera escenificación con el intento, que no será real, pero el intento de que Carras Puigdemont pueda ser investido virtualmente vía telemática, pero que al final, antes del día 22 de mayo, lleguemos a una investidura de un candidato sin el apoyo directo de la CUP, con la abstención de la CUP y de un candidato que Carras Puigdemont pueda utilizar a su antojo. Por eso, por lo que, lo último a lo que usted se refería, le quiero preguntar, porque claro, en este caso el voto delegado permitiría desbloquear la situación. Se podría investir, presidente, sin los votos de la CUP. No sé, le pregunto, ¿es esta la razón por la que ni se recurrió el voto delegado de Puigdemont, ni de momento que sepamos ha recurrido la decisión ayer de la mesa de permitir el voto delegado de Comín? Estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas. En el caso de Comín, sí que en estos momentos la Junta de Portavoces, la mesa, perdón, está decidiendo un recurso presentado por el Partido Popular, creo que algún otro también, pero en particular hemos presentado un recurso en contra de esa decisión de admitir el voto delegado, porque Comín es una persona que está en Bélgica, que disfruta de libertad, y que en cualquier momento puede presentarse en la Embajada Española y ponerse a disposición de las autoridades judiciales de nuestro país. Por tanto, creemos que no es admisible desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista penal, incluso la situación de Puigdemont es distinta, nada tiene que ver, porque Puigdemont sí que estuvo en prisión durante unos días, durante diez días, y por tanto son dos realidades totalmente diferentes. En todo caso, repítame que le insisto en la pregunta, ¿y por qué? Hace un momento escuchábamos a Ciudadanos, a Inés Arrimadas, que le pide al Gobierno que haga algo más para impedir ese voto delegado de Toni Comín. ¿Hay algo previsto? Pues mire, yo no sé, porque yo no hablo en nombre del Gobierno, pero estaría bien que el partido que ha ganado las elecciones, permítame, es que es una ironía, que el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, que tiene 36 diputados, esté cruzado de brazos, lleve cinco meses sin hacer absolutamente nada, nada, sin presentarse a un debate de investidura para desbloquear la situación que vivimos en Cataluña, y que ya a estas fechas estaría desbloqueada si la señora Arrimadas hubiera hecho el más mínimo movimiento, se hubiera levantado del sofá para actuar y que ahora venga con exigencias de ese tipo, no me parece que sean serias. El Gobierno, si ve posibilidades como Gobierno de presentar recurso y de actuar, no les quepa la menor duda que lo va a hacer como lo ha hecho en los últimos meses, en las últimas semanas, y nosotros no hablamos de futuro, hablamos de presente. Nosotros ya hemos presentado un recurso que se está debatiendo, o se va a debatir, en las próximas, yo creo que se está haciendo ahora, en las próximas horas, sobre ese voto delegado que desde el Partido Popular de Cataluña creemos que no es admisible. Otra cuestión, que también hemos contado aquí esta mañana, los desayunos, para la que ya hay fecha, que es permitir la investidura, eso quieren votar, a distancia de Carles Puigdemont, y eso se va a decidir el próximo 3 de mayo. ¿Cree que la mesa del Parlamento, cree que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, llegarán tan lejos, volverán a tensar tanto la cuerda? Yo estoy absolutamente convencido que sí. La política catalana tiene una parte muy importante de escenificación, tiene una parte muy importante de teatro, de intentar contentar a las masas, en este caso las independentistas, y por tanto no me cabe la menor duda que van a intentar escenificar esa votación virtual de Carles Puigdemont, esa votación a distancia, y lo van a hacer en el pleno de la próxima semana, a unas habiendas de que eso no va a ser posible, que Carles Puigdemont no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la Generalitat de Cataluña, porque el gobierno de España tiene esa capacidad de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y que automáticamente, cuando sea admitida a trámite, quede en suspensión esa decisión que adopte el Parlamento de Cataluña, una decisión que, por cierto, sería del todo insólita en cualquier democracia mínimamente seria y consolidada. Que alguien que aspira a ser presidente de algo, de un club de fútbol, en este caso de una comunidad autónoma, lo tenga que hacer a distancia, no de manera presencial, cuando una imagen absolutamente ridícula y de vergüenza de las instituciones catalanas. Sobre el uso de dinero público para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, ayer escuchamos a Rajoy que negaba discrepancia alguna entre el Supremo, que investiga esos fondos públicos, la Guardia Civil, que dice que se usaron, y el ministro Montoro, que dice que no le costa. ¿Usted qué cree? ¿Hay discrepancia o no hay discrepancia? Mire, aquí hay una realidad, y es que el proceso, el pseudo-referéndum y todo lo que hemos vivido en los últimos años en Cataluña no lo ha pagado de su bolsillo ni Puigdemont, ni de Junqueras, ni Artur Mas. Ese dinero ha salido de manera directa o indirecta de las arcas públicas. A mí me parece que lo que apunta el ministro tiene su coherencia, el ministro seguramente habla de los papeles y de las cifras que él tiene, de aquellas informaciones contables que le hacen llegar la Generalitat de Cataluña, pero malversación hay de muchos tipos, hay económica, hay material, hay administrativa, hay de muchos tipos, y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es lo que está ocurriendo, que la Guardia Civil investigue, que se investigue si se han falseado esos datos que tiene el ministro, que investigue si se han utilizado, como yo creo que se han utilizado, recursos públicos desde un punto de vista material, económico y humano, y a partir de ahí se concluya lo que sea, lo que descubra la Guardia Civil. Por tanto, es evidente que se han utilizado esos recursos públicos, pero a la vez me parece que el ministro habla, el ministro Cristóbal Montoro, habla de aquella información que a él le han hecho llegar desde la Generalitat. Quiero que escuchemos juntos lo que acaba de decir el coordinador general de Encomú, Podem, Sabido Menac. Ha dicho en Radio Nacional de España que el señor Montoro algo sabrá de lo que se gastó, se dejó de gastar en Cataluña cuando él tenía las cuentas de la Generalitat intervenidas, y las tenía, de hecho, antes del 9 de octubre. Escuchen. Es muy sorprendente que el juez Llarena hubiera imputado una abastación sin pedir ni los informes a Hacienda. Eso a mí me preocupa mucho, que se tengan que perseguir facturas falsas, buscarlas en los sitios más recónditos, porque eso indicaría que primero se ha imputado el delito y después se ha buscado las pruebas. ¿Usted qué piensa? Pues a mí me da la impresión que lo que intenta es marear la perdiz, lo que intenta es crear lío, crear confusión. Aquí yo creo que las cosas son claras. Cristóbal Montoro tiene una información que es la que le hace llegar a la Generalitat a Cataluña, una información contable. A partir de aquí, pues parece que la Guardia Civil está diciendo de esta información contable que le dicen a usted que aquí hay una partida, me la invento, de un millón de euros que se ha gastado en papel para fotocopias, pues oiga, aquí pone que es papel para fotocopias, pero la realidad es que lo que han hecho es gastarse ese millón de euros en urnas. Pues es lo que está investigando la Guardia Civil y creo que no entra para nada en incoherencias con el ministro. Dicho esto, desde el Partido Popular de Cataluña tenemos el absoluto convencimiento, convencimiento sobre lo que ha ocurrido en Cataluña, que evidentemente se ha utilizado dinero público para financiar todo este proceso independentista, desde la compra de periodistas a nivel internacional, pagándole a lo grande en hoteles de cinco estrellas, viajes a Barcelona, con todos los gastos pagados y quién sabe cuántas cosas más, hasta la compra de las urnas, que yo estoy convencido que se ha producido de manera indirecta o directa con dinero público. Por tanto, oiga, esta es la opinión que nosotros tenemos y a partir de aquí que la Guardia Civil acabe de investigar y que el juez decida lo que crea oportuno. Aquí en la mesa me acompañan Pedro Narváez, Alberto Poza, Saltero Casado y Edurne Uriarte. Todos quieren formular preguntas y como todos quieren hacerlo, y el tiempo es el que es, os pido máxima brevedad a todos. Empiezo por Pedro. Adelante. Sí, le quería preguntar, señor Alveol, usted ha sufrido recientemente un escrache, no ha sido el primero, y sin embargo los separatistas niegan que haya acosos violentos en Cataluña. Pero la pregunta, la última polémica ha sido la retirada de camisetas, en el partido de la Copa del Rey, hay bastante polémica con este asunto y muchas opiniones. ¿Usted cree que se actuó adecuadamente? Pues es una decisión que adoptó a quien le corresponda, y a mí me parece que está bien. Porque, oiga, permítanme que les diga y se lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo. Aquellos que no somos independentistas en Cataluña estamos hartos de que nos metan en la política y el procés en todo. En el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito deportivo. Oiga, cuando uno va a una final de una Copa del Rey, cuando uno va a un espectáculo deportivo, va a disfrutar y a defender tus colores. Y lo que no va, y lo que no es aceptable, y yo creo que fue un acierto, es que de manera organizada, algunos pretendan aprovechar ese acontecimiento como un gran plató de televisión para sus reivindicaciones políticas. Es evidente que a nadie se le puede quitar una camiseta por el hecho de ser de color amarillo, pero cuando tú tienes la constatación, como así ocurrió, de que se está utilizando una estrategia política para llevarla a cabo en un acontecimiento deportivo, pues a mí me parece que es acertado. Alberto Pozas, adelante Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, señor Albiol. Supongo que no me contestará si le pregunto cuánto tiempo hace que no se pone una prenda amarilla y si la sigue teniendo en el armario. Pero bueno, usted como catalán, su entorno familiar, sus amigos, ha hablado antes de hartazgo, ¿no está un poco harto? ¿Se siente cómodo con el artículo 155 o está deseando que se acabe cuanto antes? Mire, el gobierno de España tomó la decisión, seguramente a nivel de interés del país, de nación, más interesante, pero el 155 que se aprobó en el Senado, era un 155 limitado en el tiempo, con un efecto muy concreto y que no tenía que ir más allá del mes de febrero, que era la convocatoria de unas elecciones y un nuevo gobierno. Las circunstancias que todos conocemos nos han llevado, que llevemos casi cinco meses en esta situación de bloqueo y es evidente que algunas de las situaciones que se están produciendo en la administración pública, pues no son ni mucho menos del agrado del Partido Popular de Cataluña, ¿no? Si esta situación se alargase en el tiempo, pues evidentemente tendría que haber algunos replanteamientos o algunos ajustes, seguramente la palabra adecuada es determinados ajustes para intentar adecuarlo al momento que estamos viviendo, pero ciertamente está durando demasiado, tal y como estaba planteado inicialmente. Señor Albiol, hay una información de alcance que estamos contando aquí en los desayunos y que se están produciendo novedades y por tanto le tengo que preguntar por alguna de esas novedades. En primer lugar, le hablo de ese vídeo que publica esta mañana Oqué Diario con respecto a un presunto hurto de Cristiana Cifuentes, no era número dos de la comunidad, dice el confidencial hasta ahora, quiero compartirlo con usted y al mismo tiempo lo hago con todos nuestros espectadores, dice un vídeo de un hurto de 2011 precipita la dimisión de Cifuentes, es cuestión de horas, en esta información del confidencial citan fuentes cercanas a Cristiana Cifuentes, es cuestión de horas. Por otra parte, tengo otra información que también quiero compartir con usted y también con nuestros espectadores, que lo que nos está contando es que el equipo de la presidenta de la comunidad se va a reunir esta mañana de urgencia a las 11 con su equipo más próximo para abordar la información que ha publicado este miércoles Oqué Diario, es este vídeo, le pide una valoración, ¿usted cree que ahora ya sí que tendrá que dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid? La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que salir y explicar lo que considere oportuno, es cierto que las imágenes son las que son, el relato de los acontecimientos también, permítame que le diga, me parece una absoluta cutrez, me parece una absoluta cutrez y poco más les puedo decir o intentar justificar, ¿no? Ha de ser ella la que dé las explicaciones de esa información que publica Oqué Diario y tomar las decisiones que se considere oportuno en función de lo que de verdad ocurrió. Antonio Casaba, adelante. Sí, ayer, señor Albiol, tuve ocasión de hacerle esta misma pregunta en la radio y se la voy a repetir porque me parece que no le damos suficiente importancia a todos estos episodios de humillaciones, de odio al que no piensa como los soberanistas que se están produciendo, amenazas, acosos, y usted ha sufrido uno de ellos, uno de estos episodios. Le repito la pregunta, ¿qué sintió usted el otro día en Badalona cuando se vio rodeado por esa gente que no paraba de insultarle? Pues mire, sentí tristeza y rabia porque primero estaba en mi ciudad, segundo porque no representan a la mayoría de vecinos de Badalona, los independentistas en Badalona no pasan del 20, del 25%, ¿no? Pero también sentí mucha preocupación porque dentro de las tres horas y media que estuve ahí clavado, esperando, diciendo, oiga, yo no me voy a ir, se van a marchar ellos, pero yo de aquí no me muevo, y efectivamente ellos acabaron marchándose. Dentro de esas tres horas y media de insultos que estuve aguantando, hubieron dos tipos de insultos que a mí me preocuparon mucho porque ponen evidencia la forma de pensar de esta gente, ¿no? Uno era que repitieron varias veces, las calles volverán a ser nuestras, como si las calles fueran de los independentistas o de los constitucionalistas. Las calles son de todos los ciudadanos, de todos los vecinos, más allá de su ideología, pero esta afirmación ya nota incluso un tanto de totalitarismo, de fascismo, incluso quizás. Y una segunda, que es más local, pero que seguramente tiene su valor también, y es que donde se produjo este incidente es el centro de Badalona, que es la zona más pudiente, económicamente más pudiente, ¿no? Recibí varios insultos y varios gritos en la línea de decir, vete a los barrios, vete al barrio de Lloreda, vete al barrio de San Cris, que ahí es donde está tu gente, ¿no? Estamos haciendo esa diferenciación clasista entre aquellos que pueden, que son los nuestros, los independentistas, y tú, que representas a la gente de los barrios, a los que tienen menos recursos, vete de aquí y vete con ellos, ¿no? Y a mí parece que esto es altamente peligroso y pone en evidencia la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en Cataluña y que si no se toman medidas más allá del 155, pero han de ser medidas no solo del gobierno de España, sino de todos los partidos constitucionalistas, los catalanes, que nos sentimos españoles, vamos a pagar las consecuencias con el tiempo. Nos quedamos sin tiempo y además nos quedamos todos sin tiempo, porque ese pito que escuchamos de fondo es el llamado, ¿no?, que se escuchan los pasillos del Parlamento para que a las 10 en punto estén todos en el pleno que comienza esa hora, si no me equivoco, así que, como usted tiene que estar en el pleno y nosotros tenemos que acabar, Edurne va a hacer una pregunta, ¿ves a decir sí o no? Un poquito más, quizás. Buenos días, señor Albiol. Le quiero preguntar por... Buenos días. Le quiero pedir su valoración sobre una información que hoy publica mi periódico ABC que señala que quien, la candidata que al final los nacionalistas van a votar y van a nombrar presidenta es el Sartadi. Después de la propaganda, del acto de propaganda con Puigdemont, pero que van a nombrar a el Sartadi y que no va a haber nueva convocatoria de elecciones. ¿Cree usted que esto va a ser así? Yo vengo repitiendo, y ahí está la hemeroteca desde hace bastantes semanas, que estoy convencido que no va a haber repetición de elecciones y también estoy convencido que sea el Sartadi, que puede ser, como cualquier otro candidato, el candidato que acabe asumiendo la presidencia de la Generalitat va a ser una marioneta de Carlas Puigdemont. Va a ser una marioneta que Carlas Puigdemont, desde Alemania o desde donde esté, va a estar dirigiendo constantemente, a lo cual nos va a llevar a tener que vivir otra legislatura, que puede durar un año, un año y medio, de absoluta tensión, de provocación, aquellos que nos sentimos catalanes y españoles, pero bueno, es lo que nos va a tocar vivir. Tienen una mayoría parlamentaria que no es social, el independentismo, y ahí estaremos dando guerra. Pero buen seguro sea Sartadi o sea cualquier otro candidato va a ser una marioneta de Carlas Puigdemont. Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña, gracias por atendernos en esta mañana. Vaya corriendo al pleno, que si no, no dejas sonar el timbre. Buenos días. Buenos días. Aquí gracias también a Durne, Antonio, Alberto y a Pedro.